El 14 de septiembre, 2014 presente Por la famosa carrera, la plebada anda caliente El águila real bien puesto, y el italiano y su gente Dicen que muy pocas veces, se miran estas acciones En el carril Cosa Lima, ya listaban los cajones Porque venían a correr, estos dos grandes campeones Parejitos en cien yardas, no hay ventaja pa' ninguno Y la raza ya alterada, gritaban doy dos por uno Cuando abrieron los cajones, campeón quedó uno más uno Aguila real de Wisconsin, de Racing el italiano Los dos tienen muchos triunfos, los dos tienen muchos ganos Pero esta vez se enfrentaron, parejitos mano a mano Cuando se abrieron las puertas, saltan como metralleta No se vean los corredores, queriendo ganar la meta Y la cámara registra, la realidad de la neta Fue la carrera del año, pero aquí hubo un ganador Otra vez el italiano, resultó ser el mejor Los Gutiérrez se lo llevan a su rancho con honor ¡Gracias!